No te tengas miedo, rompe la rutina Hoy es un buen día y lo tienes que aprovechar Rompe la vara, pon tu vida en marcha Trama a tus amigos, ellos sí te comprenderán Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas a tu vida Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas al amor Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas así Y descubrirás que el mundo es mucho mejor Rompe la vara, pon tu vida en marcha Llamas a tus amigos, ellos sí te comprenderán Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas a tu vida Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas al amor Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas así Y descubrirás que el mundo es mucho mejor Cámbiale las vidas, cámbiale las vidas